No importa mi vida que pasen los años, si es amor sincero no puede morir. Para mí la vida no hay desencarno y siempre a tu lado quisiera vivir. ¿Qué tal amigos? Somos los hijos de los barrios y queremos hacerle una invitación muy especial. El próximo 31 de octubre a partir de las 20 horas vamos a celebrar nuestras bodas de plata 25 años con el chamomé romántico. En el Teatro Ópera de la Calle Corrientes en Capital Federal con artistas invitados, con la banda completa. Una linda fiesta que queremos que compartan con todos nosotros. No se olviden, domingo 31 de octubre, 20 horas, Teatro Ópera de la Calle Corrientes en Capital Federal. Ahí nos vemos, un abrazo para todos.